Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a la segunda parte de Tía Morena aquí que está haciendo las famosas quesadillas. Esta es la segunda parte donde les vamos a mostrar cómo han salido, cómo van a salir las quesadillas. Así es que sean bienvenidos a su canal de Tito el Guanaco. Ya saqué una. Ya salió una. Mira, sí. Aquí está. Esto huele riquísimo. ¿Y no se está quemando usted ahí? No, porque ya agarré guacal aquí, es guacal. Las toallitas. Tengo aquí el guante, pero siento como que se me van a caer. ¿Se le van a caer con el guante? Sí. Pues ahorita los voy a enseñar. Miren las otras. Miren las otras ahí están. Miren, miren. Aquí están. Vuelan, vuelan, vuelan ustedes. Miren, miren, miren qué ricas se ven esas. Miren. Esta es la Tía Morena con sus quesadillas. Aquí miren. A mí se me parece que usted se va a quemar porque ese horno está caliente. Está caliente. Ok, voy a poner esa ahí un ratito. Para que se dore arriba. Para que sí. Ok, ahora estas quesadillas echan un olor que no se imagina. Con solo que no se me vaya a quemar ahí suficiente. No, no me quemo. Ya estoy acostumbrada. Eso sí, si usted hace quesadillas cada rato. Acá cada rato estoy haciendo quesadillas, mis alcoritas, mis marquesotes y todo. O sea que eso para usted es patecheche, sabe fácil. Patecheche. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, aquí estamos con la Tía Morena, miren, otro día más. Haciendo sus quesadillas. Miren, ahí está, miren. Y a mí que me da miedo que se vaya a quemar. Miren. Eso es rápido. Esto. Que huele. Que rico huele. Y ahora va a meter las otras que le quedaron porque le salieron bastante. Ahora voy a meter la grande arriba. O aquí abajo. Bueno, ahorita la Tía Morena pues les ha enseñado paso por paso cómo se hacen las quesadillas. Así es que vayan, todos ustedes que vayan a ver este video, pues va a ver, va a ver otro video donde explica el comienzo de cómo hacer las quesadillas. Bueno, ahora hay que buscar, para mientras yo voy a enseñárselas, miren, miren, miren cómo quedaron. Miren qué riquísima se ve esta quesadilla. Yo sé que a ustedes se les va a antojar tomarse un cafecito o una lechita. También puede, ¿verdad, Tía Morena? Con quesadilla. Sí. Pues allá sería su gusto, pero yo la prefiero con cafecito. ¿Una lechita o un chocolatillo? Ya ven. Ahora vamos a sacarlas para que vean cómo quedó de... Ahora voy a poner aquí porque ya tengo miedo a quemarme. Yo le digo que tenga cuidado, se va a quemar. Bueno. Y ya sabes, yo ahí ando con la cámara viendo para que todos mis suscriptores puedan ver. Lo que yo estoy viendo. Miren, 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 miren cómo le queda eso. Póngala ahí, póngala ahí que eso. Ya ustedes vieron cómo quedó. Aquí está la quesadilla. No sé qué, usted póngala ahí. Quesadilla de arroz. O de arroz, así dijo en el otro video, así dijo de que era de arroz. Donde estaba dando todas las indicaciones cómo hacerlas, sí dijo de que eran de arroz. ¿Y solo de arroz se pueden hacer las quesadillas o se pueden hacer? O también de maíz. O también de maíz. Y quedan bien ricas, deliciosas. Bueno, eso es para que puedan, pues se den cuenta que también se pueden hacer de maíz, se pueden hacer de arroz. Y ustedes pueden dejar sus comentarios. Se va a quemar, se va a quemar. Y ustedes pueden dejarlo. Miren qué delicia, miren. Miren, aquí está la otra. Miren, miren. Qué riquísima se ve esa quesadilla, miren. Y ustedes, por favor, dejen sus comentarios, déjenle sus comentarios a la tía Morena. Si ustedes hacen diferente esas quesadillas, o las hacen igual que ella, o si no saben, pues también sigan las indicaciones que ella les dejó en el otro video. Para que puedan ahí, paso por paso, aprender de la manera de que la tía Morena hace las ricas y deliciosas quesadillas. Es que están deliciosas. Están muy calientes. A mí de corte un pedacito ya, y que no se den cuenta así de... No, chiquitos, chiquitos. Es que yo no puedo. Es que están deliciosas. ¿En la esquinita? Ah. Sí, es que está rica esa, miren. Miren ustedes, están viendo lo que yo estoy viendo, así es que... Miren cómo se ve esa quesadilla. Y blanditas, miren. Miren qué rico eso se ve. Y un gran olor. Así la pago yo, miren. No, de a mí un pedacito a mí entonces, porque... Yo no voy a estar ahí, ¿no? ¿Te damos un cafecito? No, no, así, así, así está bien. Yo no voy a esperar tanto tiempo. Miren, yo un poquito. Sí. Y para que vean que yo estoy comiendo, espérame, espérame, espérame. Miren, aquí estoy, miren, miren. Yo sé que... Yo sé que ustedes me tienen envidia, envidia de la buena, cuando me ven comer estas ricas y deliciosas quesadillas, miren. Es que esto está riquísimo. Miren, el cafecito. Y miren, la tía Morena ahí, sacando cafecito. Haciéndole un cafecito aquí para que... Para que conozco un cafecito. Muchas gracias, tía Morena. Pero miren, yo ni a platicar puedo, por estar aquí entretenido. Así es que... Yo sé que todos van a querer estas ricas quesadillas, que usted las hace deliciosas. Qué fortuna tengo yo de vivir cerca de ustedes, tenerla aquí. Y usted cocinando y yo comiendo, ese es mi dicho. Usted cocinando y yo comiendo. ¿Lecho a lechita? No, así negrito, por favor, así está bien. ¿Es con mucho dulce? No. No, así, poquito. ¿Y cómo están las quesadillas? Deliciosas. Es toda la palabra que le puedo decir. Ok. Sí, muchas gracias. Miren, ahí está el cafecito que ella me hizo, miren. Gracias, Dios mío, por tener una tía aquí conmigo, cerquita. Y ahí sigue ella, miren, con sus quesadillas. Porque no me van a caber. Estoy pedaciendo para que me quepan las otras, que no he sacado. Y yo mi cafecito y comiendo aquí a gusto. Así le digo, soy la envidia de los suscriptores. Entonces, claro, envidia de la buena que me tienen. Porque, como siempre les digo yo, usted cocinando y yo comiendo, ¿cómo puedo poner mi dieta yo? Mire, mire. ¿Cómo quisiera yo tener a todos mis corazoncitos allá, mis sobrinos, mis sobrinas, para decirle, aunque sea un pedacito para que acuerdes de esta quesadilla? Que huele riquísima. Está riquísima, es lo que es. Yo, yo, yo pienso y digo, tinita, híjole, como quisiera tenerla aquí para, para servirle un pedacito de pan a ella, a Don Maui, a mi chiquito, a mi niño de ella. Pero, tan, tan lejos, pero voy a ir para allá y hacer pancito de todo. Sí, no, eso sí es verdad, o sea, que allá con mi hermana, Don Maui, y todas esas, que son unas grandes personas. Y mi sobrino, que yo no olvido que mi sobrino allá me ayudó mucho con eso de, de cómo hacer lo de YouTube y todo eso. ¿Puede? Sí, así es que muchas gracias a todos ellos, que son unas grandes personas. Yo me siento, yo me siento mal porque ella ya, y le encanta comer quesadilla a ella. Yo la veo cuando sube con su cafecito y comiendo allá, comprando, y yo aquí pudiéndola hacer, pero no puedo decir, aquí le mando esta tortita que tenga. Eso sí es cierto. Bueno, aquí están las quesadillas que la tía Morena ya sacó, que bueno, yo ya me comí casi una, ahí, o sea, porque están riquísimas. Ahí tiene esas otras que están calientes, que ahí, nada más puede levantar las filas para ver eso, así. No la puedo sacar porque está muy caliente, pero ya saqué las dos primeras, que saqué y quedan bien, miren, les muestro. Este es donde va abajo. Ve a la cámara ahí para tomarle una foto para que quede, miren cómo quedó la tía Morena con sus quesadillas, miren qué rica está, miren. Están bien deliciosas, bueno. Y yo ya está lleno estoy porque ya me comí la mitad. Y ahora, bueno, estas dos me falta que ponerlas ahí, pero están muy calientes. No, espere, se puede quemar. No, espere, se enfríe porque sí, pero miren, están bien bonitas, del todo, de todo, amarillitas, bien amarillitas de adentro, cociditas. Sí, así para que se puedan dar cuenta que la tía Morena es una profesional haciendo quesadillas. Sí, así es que, y también quiero decirles que, ahora no me he sentado, me levanté en la madrugada a hacer la masa, dejaba, y a las ocho tenía una cita con mi doctora para el chequeo que siempre me hacen cada mes. Pero, me siento bien contenta porque la doctora me dice, porque yo padezco de anemia, tengo que estar tomando el hierro diario, diario, pero me dice la doctora que ya no me preocupe, que nomás el cuidado de siempre, que ya tengo normal. Entonces, Joan, que quede sin llantas, viniendo aquí a grabarle, ahí voy a venir, o sea, si eso es lo que le está ayudando, yo vengo con mucho gusto. Porque me dijo, la energía que tienes ahora, esta ya no se parece a estas noches de atrás, entonces yo no le dije nada, nomás le dije, gracias a Dios, que ya la anemia se me controló. Así es que, por eso les digo, que yo me siento agradecida primeramente con Dios, y con ustedes también, porque me dicen, hágame esto, yo se los hago, y no crean que yo me siento con pereza o flojera, no. Con gusto, les estoy enseñando cómo se hace la quesadilla de arroz. Después les voy a hacer un video haciéndole la quesadilla de maíz, que queda rica también. Bueno, esa sí fue buena noticia la que lo da, así es que así les digo que yo, cada vez que usted quiera hacer un video, yo estoy disponible, llámeme, y yo vengo con mucho gusto, porque, como ustedes mismos ya escucharon a la tía Morena, pues, y yo la puedo notar, de que ahora que está grabando videos, ella tiene más energía, está más contenta y todo eso, feliz. Y si es que ella, pues así como se ve, se siente, pues vamos a hacer más videos para que se sienta mucho mejor. Y, por favor, les pido a ustedes que apoyen a mi tía Morena, que le dejen comentarios, porque ella se siente muy bien cuando ve todos esos lindos comentarios que le dejan, cuando ve las vistas que le dan a los videos, ella ahí me está llamando y me dice, ya vio cuántas vistas lleva el video, ya vio. Por favor, les doy las gracias por todo ese apoyo que le están dando a mi tía Morena. Gracias, y saludos para todos, este corazoncito es para todos, todas mis sobrinas. Los quiero mucho, un abrazo fuerte de aquí dentro. Bueno, entonces, muchísimas gracias por todo, tía Morena, muchísimas gracias por estas ricas quesadillas. Y para que no se haga tan largo este video, pues, los vamos a dejar hasta aquí, que Diosito me los bendiga a todos. Y los vemos en el próximo video, no va a ser que usted tenga algo que decir. Ya nada más, no más que, ay, me voy a orcar, siempre diciéndoles muchísimas gracias, los quiero mucho, y gracias, gracias por todo lo que están haciendo. Muchas gracias, que Dios los bendiga.